¿Cómo se respete la decisión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo se respete la decisión de la Suprema Corte de Justicia? Los derechos humanos no se consultan, son universales y se respetan aquí y en China. ¿Cómo se respete la decisión de la Suprema Corte de Justicia? Jamás, no se pueden consultar los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo se respete la decisión de la Suprema Corte de Justicia? Ahorita vamos a permanecer aquí lo suficiente, que ojalá alguien salga a decir algo. Pues aquí vamos a estar, en todo momento. ¿Qué más acciones están haciendo? Por lo pronto es una de las primeras acciones que vamos a hacer, esta lucha apenas inició.